Soy Isabel Escribano y soy una de las alcaldesas este año de las Sagradas de San Lorenzo y estoy muy orgullosa de ello. Y yo soy Esther Rosado y estoy contentísima de también representar al barrio de San Lorenzo en las fiestas de Santander. Este nombramiento lo hemos recibido con mucho cariño y llevamos preparándolo ya unos años. Este año sí es verdad que ha sido el de trabajar mucho para sacar la fiesta adelante y que todo el mundo lo pase fenomenal. ¿Qué caracteriza la fiesta de Santander aquí a este barrio de San Lorenzo? Pues para mí lo más característico es los trajes de Segoviana que nos ponemos todas y todo queda precioso y aquí en la plaza es un orgullo el estar todas vestidas, es un colorido y un brillo lo que sale que es precioso de ver. ¿Qué agenda de actividades tenemos por delante para los próximos días? Bueno pues mañana tendremos el cambio de montera que ya nos ponen la montera como que somos ya las alcaldesas de este año 2016 y es un acto precioso en una misa que se celebra a las 8 de la tarde y después daremos el pan de anís a todas las asistentes. Es un pan que tiene mucho significado porque es un pan que está bendito en la misa y se reparte para que proteja a todas las mujeres. Y el domingo es el día grande para todos. Sí, el domingo empezamos una ronda por el barrio que van buscando primero a la que lleva el estandarte, luego esta sigue con música, van los músicos del tamboril y la dulzaina a buscar a las mayordomas, luego van tirando cohetes para que salgan en cada casa cuando van a buscarlas, después buscan a las alcaldesas que somos nosotras y después finalmente vamos a buscar a la guerrera de honor. Y venimos aquí con música todo el rato por el barrio, un pasacalles, venimos a misa, la misa es preciosa, tenemos un coro de música en la asociación que cantan de maravilla. Y después cuando se acaba la misa tenemos aquí en el tablado de la plaza el pregón, el nombramiento de las aguederas nuevas del año 2017, y el nombramiento de las invitadas que traemos como Ana Isabel Gómez, que es la alcaldesa de honor, la pregonera María Ángeles Rueda y la guerrera de honor es Pilar García. Pilar García, perdón. Después del pregón damos la tajada, que estáis todos invitados, todos los segovianos, y después nos vamos a comer. Por la tarde volvemos a venir a la plaza, quemamos el pelele e invitamos otra vez a bollos y refrescos. Hablame un poco de los trajes que lucís para esta ocasión. Bueno, pues nosotras en este momento llevamos trajes más antiguos, sobre todo lo que es el manteo, el mío concretamente es de hace muchos años, porque era de la abuela de mi madre, y los lucimos con muchísimo orgullo. Después llevamos el, nosotras en nuestro caso, llevaremos la montera el día que nos la impongan, con la mantilla, que es el que te distingue como alcaldesa. Si no eres alcaldesa, pues llevas un lazo, un sígueme pollo, como es lo que llevamos en este momento. Y bueno, las joyas, que son muy importantes, estas también son antiguas, y bueno, pues se destaca la cruztripera, que llaman, porque protege a la mujer siempre en el aspecto más maternal que tenemos. Y bueno, lo demás pues es, cada uno tiene las joyas que va heredando de sus antepasados o que va adquiriendo, por supuesto. Es una fiesta que es ya tradición, ¿no? Imagino que de familias, que los padres, las madres lo viven y luego va pasando de generación en generación. Va pasando de generación en generación, porque yo, por ejemplo, tengo sobrinas que las encanta vestirse, se lo he pegado esto de meterte en el traje y ser mágico y están encantaditas. Y pues eso sí, se lo va a estar admitiendo a otras generaciones para que esto siga, porque es una tradición muy bonita. Para cerrar, ¿qué mensaje les mandamos a los que nos estén viendo para que vengan a celebrar la fiesta de Santa Águeda? Pues que vengan, que están invitados al chorizo, a la quema del pelele, a los bollos, a los refrescos, a pasarlo estupendamente. Y sobre todo, un mensaje, la quema del pelele, nosotros queremos dar un mensaje a todo el mundo, que este pelele se quema todo lo malo y la agresión que hay hacia las personas, sobre todo hacia tantas mujeres que este año, el año pasado, venimos muchos años ya con esta lucha contra el maltrato de género. No mujeres solo, también a los hombres, que también los hay. Queremos quemar eso, lo malo que hay en todas las personas, en la sociedad, que no se repita, que por favor se evite. Y eso es lo que queremos quemar en el pelele. Que se acerquen, que lo van a pasar fenomenal con nosotras. Y que están invitados, estáis invitados todos.